Estamos ya aquí, en directo, vamos a ver si estamos llegando, estamos empezando, estamos arrancando, estamos ahí, estamos empezando, ¡ya estamos ahí! ¡Ya estamos ahí! ¡Ole, ole, ole! ¡Ya estamos ahí! ¡Maravilloso, maravilloso! ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Almas hermosas, mi tribu maravillosa! ¡Ya estamos aquí de nuevo! ¡Ya estamos aquí! A ver si... ¡Aquí, aquí tengo! ¡Aquí tengo! ¡Aquí les tengo ya! ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Familia planetaria maravillosa! ¡Ahí os estoy viendo llegar! ¡Ahí os estoy viendo! Desde Instagram, estamos aquí, Clau Acevedo, ¡bienvenida! ¡Buenas tardes! Rosa, Gaya Noe, Casita Linda, Deco, ¡bienvenida! ¡Bienvenidos todos! ¡Bienvenidos! Aquí estamos también llegando aquí en Facebook, ya estamos todas y todos en esta tribu maravillosa, aquí de nuevo, celebrando, celebrando la poesía, aquí de nuevo viviendo, viviendo y celebrando toda esta maravilla. Ya estoy intentando veros a los hermanos y hermanas de Facebook. Vamos a ver si logro veros los de Instagram. Ya nos estamos viendo. ¡Hola, Caro! ¡Desde Argentina! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Bien, bien! Voy a quitar, voy a quitar aquí, ahora se me escucha, se me oye bien todas estas cosas. ¡Ya os veo, ya os veo! En Facebook también, Carmen, Paola, Martita, Flavia, ¡bienvenidos, bienvenidas! Hermanas, hermanas, hermanos, ya estamos aquí de nuevo, en este domingo de enero. Vamos a celebrar la vida, vamos a celebrar la poesía, que es medicina pura para nuestras almas, que es medicina para todas y todos. Quiero comenzar con un poesía, que, bueno, para mí fue la apertura de mi tercer libro, Poemagia, y tras muchas preguntas sin respuesta, buscando afuera, Al fin, salió este poema que os quiero compartir. Le pregunté al ilustre y me contestó su ego. Le pregunté al maestro y me contestó su doctrina. Le pregunté al experto y me contestó su dogma. Le pregunté a los libros y me contestaron palabras. Finalmente, me marché sin respuesta y fui a la tierra, a ser tierra. Me sumergí en su raíz y de sus flores se me abrieron el alma, pétalo a pétalo. Mis dedos se polinizaron y de mis manos iban brotando primaveras. Escuché una voz desde la semilla, susurrando las respuestas. ¡Y olvidé la pregunta! Ya no tenía importancia. La vida entera estaba hablando y solo había que detenerse a escucharla. La vida entera nos está hablando. La vida se está manifestando a cada instante. Pero estamos muchas veces tanto en nuestros pensamientos, ¿verdad? En todo este ruido mental que está constantemente hablando. Que olvidamos a veces que la vida nos está hablando. Que la vida nos está dando todas las señales, todas las herramientas. Que la vida nos está dando toda la belleza para creer en ella. Estamos vivos, estamos vivas y eso es un milagro de incalculable valor. Ana, desde Colombia, buenas tardes. Isabel, ahí estáis. Me encanta que me digáis desde dónde estáis porque así nos sentimos más cerquita en este planeta tan maravilloso. Desde Venezuela, madre, ahí estás, hermosa. Isabel, buenas tardes, buenas tardes, hermanas, hermanos, buenas tardes. Rosa, celebración de la vida, claro que sí. Sandra, gracias, gracias a ti, gracias a vosotras, a vosotros por estar aquí. Y ahora, por este encuentro alrededor de este fueguito mágico que estamos creando entre todas y todos. Me habéis preguntado muchas, hermanas y hermanos, desde dónde estoy. Yo estoy en la Sierra de Gredos, en España, en un pueblecito muy chiquitito. Vivo en una aldea muy pequeña, en la montaña. Y desde aquí os hablo, desde aquí os siento, sin fronteras y sin barreras. Hermosa, desde Argentina, Griselda, Clau, desde Chile. ¡Maravilloso! ¡Ahí estáis! ¡Qué hermosa! ¡Rebe, hermosa! Desde Costa Rica, hermana amada. Desde Bolivia, Jocelyn. Desde Alemania, Gerlín. ¡Jose, desde Islandia! ¡Maravilloso! ¡Nathalie, desde Chile! Esto, esto nos hace, nos hace darnos cuenta de que no existen las distancias, de que no existen las fronteras cuando los corazones resuenan en la misma frecuencia. Quiero leeros algún poemita. Hay uno que tengo real sentimiento, un especial sentimiento. Realmente lo tengo por todos. Todos los poemas nacen en algún momento importante y crucial de la vida. Y son para todas, son para todos, son para el mundo. No tienen siglos, no tienen edad. Desde que no necesito convencer a las flores de que son estrellas en la tierra. Desde que aprendí a dejar marchar los veranos y dejar morir los inviernos sin morir en el intento. Desde que tengo y no retengo más mi corazón y dejé libres a los pájaros que me brotan de la boca. Desde que no me importa otra cosa que repartir flores allá donde mis manos tocan. Desde que soy fiel a mi locura y canto a mi madre tierra como si fuera a morir mañana, que en realidad es cierto. Y rozo con la punta de los dedos el infinito que nace de un poema. Desde que soy el vuelo de las águilas y el baile de las abejas, el sol congelado en una piedra, la forma efímera de una nube pintando la bóveda celeste de la existencia. Desde que no me preocupa nada más que hacer de cada día el último o el primero del resto de nacimientos que están dilatando el mundo en su proceso de parto. Desde que soy fractal de mi propio sueño, lo más acercado al silencio cuando suspira, la nada en su máxima potencia y el todo en su vacío, sin definiciones ni adjetivos, sin aspirar a nada más que lo que dentro me late como estrellas. Es curioso, pero desde entonces las manecillas del reloj me miran de reojo porque el amor me mira de frente y el mundo se para en unos ojos. Desde que los incendios asolaron la raíz más profunda de mi bosque, la hiedra se hizo más honda y ahora trepa hacia la esencia. Y desde este volcán apasionado, desde este manantial de ternura, desde este ser que tiembla de amor y miedo, desde este verso humano que se escribe y se borra de nuevo, desde que no le busco más motivo a este poema que escribir lo que me nace de los dedos, desde que no saber el porqué de ninguna estrofa que me escribe a cada impulso de mis pasos, desde ese no definirme porque cada día nazco por vez primera. ¿Sabes? Desde que encontré caracolas en las montañas y vi nacer flores en los desiertos, han vuelto a nacer brotes de esperanza y tréboles de cuatro hojas y la vida de repente me sabe a cielo y el alma me huele a tierra. Desde que la búsqueda cesó y nació el profundo encuentro, desde que no me parezco a nada porque todo lo contengo, resulta que me voy pareciendo cada vez más a mí. Parecer más a una, parecerse más a su esencia, quitarse todas las cáscaras y ser ser lo que hemos venido a ser sin más ni menos a ser. Gracias, hermanas, hermanos. La poesía es medicina y no medicina no es una expresión, es una realidad absoluta. Si tuviéramos conciencia de hasta qué punto son trascendentes e importantes cada una de nuestras palabras, cada una de nuestras intenciones, si supiéramos y fuéramos conscientes todo el tiempo que las palabras son energía y las palabras pueden construir mundos o destruirlos, podemos transformar el curso de una vida, podemos transformar el curso de la historia a través de las palabras. La palabra es transformadora, es transformación. la palabra cuando lleva amor en sus entrañas es medicina, cuando hablamos con amor, cuando nos dirigimos a otros con amor, estamos haciendo medicina. y no sólo son transformadoras a lo externo, como decía el Kivalión, así es afuera como es adentro, es importante que también tomemos conciencia de cómo nos hablamos a nosotros mismos, qué tono utilizamos para hablarnos a nosotros mismos, qué cosas nos decimos, de qué manera nos hablamos. las palabras transforman mundos y transforman los adentros. Cada palabra contiene una vibración, esa vibración empapa cada una de nuestras células como decía un gran científico japonés llamado Masaru Emoto, no sé si le conocéis, seguro que sí, hizo unos estudios acerca de unas moléculas de agua, las crionizó y las congeló a unas temperaturas bajísimas y se dio cuenta de que en función de dónde vinieran esas aguas, sus moléculas variaban. por ejemplo, las moléculas del agua que venían de un manantial eran unas moléculas de unas formas maravillosas y las moléculas del agua que venían de aguas residuales, por ejemplo, traían unas formas amorfas y deformes. Pero fue más allá y no sólo estudió las aguas de diferentes partes del mundo, sino que estudió las aguas vibradas con palabras. De esta manera, cuando ponía en un frasco palabras de gratitud en un agua, tenían unas moléculas perfectas y maravillosas y cuando ponía palabras de desprecio, las moléculas del agua eran deformes y amorfas. Igualmente sucede cómo le hablamos a las plantas. Seguro que aquí muchas y muchos le habláis a las plantas y le cantáis y sabemos como sabían nuestras abuelas que crecen mejor y son más bonitas las plantas cuando las hablamos bien y las cantamos. Cada uno de nuestros pensamientos son palabras y van a nuestras células. Eso puede hacerlas sanar o puede hacerlas enfermar. Es vital que prestemos atención a nuestras palabras, las que decimos y las que nos decimos. Valeria, bella, qué lindo verte y escucharte. Bueno, qué lindo veros y sentiros a vosotros y a vosotras. Ahí os veo. Rosa, Raúl desde Instagram. Ahí estás. Hermosa. Daniel, Adalud, emocionato, impositivo, Grache, Grache, Mille, Grache de Cuore desde Italia. Hermoso, hermoso. El lenguaje trasciende, trasciende todas las barreras. Quiero tocaros un poquito y cantarnos un poquito. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Tenemos ganas. Tenemos ganas, ¿verdad? ¿Verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Hay una cancioncita que seguro que no sabemos acerca de los elementos y de cómo somos todos y cada uno de esos elementos en nuestras emociones, en nuestros actos, en nuestros silencios, en nuestras palabras, en nuestra esencia. Vamos a cantar un poquito, si os parece. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento, fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento, fuego mi espíritu. En nuestro cielo cuatro direcciones, Nuestra tierra tiene cuatro vestazones Que en nuestro mundo cuatro elementos Esparcidos todos con los cuatro vientos Deja mi tiempo, agua en mi sangre Alíveme aliento, fuego mi espíritu Deja mi tiempo, agua en mi sangre Alíveme aliento, fuego mi espíritu Nos acompaña, dos elementales Nos da un fluido Con grigas y corales Sopran en libertad las sinfides del aire Salamandras de fuego en nosotros Salamandras de fuego en mi cuerpo Agua mi sangre, aire me aliento Fuego mi espíritu Vivimos en presente en nuestra canción La madre tierra escucha nuestra oración Con los cuatro elementos Y se abren los cielos al encuentro de la luz Deja mi cuerpo, agua en mi sangre Alíveme aliento, fuego mi espíritu Deja mi cuerpo, agua en mi sangre Deja mi aire, aire me aliento Nuevo mi espíritu Y se abren los cielos al encuentro de la luz Deja mi cuerpo, agua en mi sangre Gratitud A todas las emociones A todas y cada una Gracias a la alegría Que alimenta al alma Gracias a la tristeza Que se adentra en lo más hondo Gracias a la ternura Que le da sentido a mi humanidad Gracias a la rabia Que nos hace levantarnos y rebelarnos Gracias a la fragilidad Que me lleva a la fortaleza Gracias al enojo Que me cuida De lo que no me cuida Gracias Gracias a la nostalgia Que me recuerda de dónde vengo Gracias a la esperanza Que me indica A dónde debo ir Gracias al miedo Que me recuerda que soy amor Gracias al amor Que todo Lo cura Sentir todo Absolutamente todo Hasta lo invisible Hasta lo más efímero Hasta la raíz más profunda De mi cicatriz Que no quede Que no quede ni un solo segundo Por erizarse Que no quede ni una lágrima Por llorarse Que no quede ni una injusticia Por gritarse Que no quede Ni una risa por estallar Que no quede Que no quede ni un solo instante Porque toda emoción silenciada Se enquista en el alma Y se transforma en sombra No No silenciar la piel Nunca cuando se erice No callar nunca Lo que los ojos gritan Sentir la inocencia Que me hace niña Sentir la nostalgia Que me hace anciana Sentir el amor Que me hace eterna Sentir Que estoy sintiendo Que dentro me giran Todas las estaciones Todas las lunas Y todos los soles Al compás de mis emociones Sentir El agua correr por mis venas Y el fuego Transformar en mí Todo lo inerte Sentir Sentir La brisa suave Y el huracán En mi respiración El hielo y el volcán Con todo el corazón Con todo el coraje Y todo el aliento Con toda mi locura Con todas mis rarezas Que me inundan de poesía Cada latido Sintiendo Cada uno de los instantes Que la vida me regala A flor de piel A semilla del viento Sentir Que estoy viva Tan inmensamente viva Que nadie más que la muerte Podrá Evitarlo Y ni siquiera La muerte Podrá evitarlo La muerte no existe Volvemos a casa Y seguimos caminando Este viaje Llamado vida No tiene principio Ni final Gracias Gracias a vosotros Os leo vuestros comentarios Y me emociono Me emociono Me emociono Muchísimo Gracias Gracias La poesía Nos sana Nos sana Cada día Nos sana Quiero leeros Otro poemita Este Este Susurros de la tierra De mi segundo libro Buscó y buscó Hasta que comenzó A encontrarse A partir de ese momento Murió la incesable búsqueda Y nació el profundo encuentro Encuentro En todo cuanto hallaba En todo Cuanto se hallaba Cesó la escasez Y comenzó La abundancia Y llenándose De sí Comenzó A saberse Más allá Y más acá Reflejo En todos Los espejos Lugar Sin fronteras En todos Los mapas Vacío Que se hace Inmensidad Cesó El miedo Y comenzó El amor Comenzó A saberse amor Ese Que no encontraba Allá afuera Por más que buscara Porque siempre Lo llevó dentro Entonces la búsqueda Deja de ser búsqueda Y comienza a ser encuentro Todo es un encuentro Desde esa visión de niña Todo Es un encuentro Desde esa visión de anciana Todo Es un maestro Desde esa visión de navegante Todo es un viaje Las metáforas Pueden Construir Y cambiar el transcurso De una vida Y de la historia Por eso Como dicen Los antiguos poetas Es importante Elegir Las metáforas Para nuestra vida Porque ellas Van a dirigir El destino No es lo mismo Decir que Estoy en medio del mar Naufragando Y que me siento Como un náufrago En medio del océano Que decir Que soy Mi propia Isla Enraizada A la tierra No es lo mismo Sentirse Una mínima Gota de lluvia Que sentirse Una gota de lluvia Con todo el universo Dentro Eso es lo que somos Como decía Rumi El mar Y la lluvia Lo somos todos A veces sucede Que las busco Busco incansablemente Las palabras Que puedan Describir Lo que me susurra El corazón Pero ellas Se esconden Y solo me queda El silencio El frío silencio Y es ahí En el silencio Donde enciendo Una vela Prendo Una hoguera Y echando Al fuego Ramita Ramita Las canto Con paciencia Y con ternura Las invoco Ellas Se asoman Huidizas Entre los árboles Las reconozco Unas huyeron Del diccionario Otras habitan En símbolos Otras No quieren pronunciarse Porque aún No existen En el abecedario Son tan Instintivas Y salvajes Que no hay Nombre Que pueda Enjaularlas No hay Lenguaje Que pueda Domesticarlas Son tan Invisibles Y tan Presentes Que no hay Poema Ni tiempo Verbal Que pueda Acercarse A ellas Son tan Libres Que ya No quiero Nombrarlas Para así Nunca Enjaularlas Para así Nunca Dejar De volar En el cielo Azul De la inmensidad De mi corazón Latiendo Versos Invisibles Gracias Hermanas y hermanos Gracias Por este ratito Tan único Y tan maravilloso Que hemos Vivido En este domingo Os propongo Volvernos a ver El próximo domingo Seguir celebrando La poesía Seguir Haciendo De la palabra Medicina Y de este encuentro Un fueguito sagrado De tribu De tribu Sin fronteras Deciros Hermanas y hermanos Que estoy A vuestra disposición También Desde mi correo Adaluz Hermana Águila Arroba Gemail Punto com Lo pongo Arriba Luego en el post Para cualquier consulta Que queráis hacerme También Con mis consultas De psicoterapia Emocional Y psicochamanismo Quedo A vuestra Entera disposición Os abrazo Os abrazo Con todo mi corazón Hermosos Hermosas Hermosos Es una bendición Caminar junto a vosotras Y vosotros Este sendero de vida Gracias Gracias por este ratito Tan hermoso Y tan inolvidable Me lo llevo a mi corazón Versos y abrazos Gracias Hasta el próximo domingo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!